¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en una nueva serie, como podréis ver aquí abajo, es el Eurotrack Simulator. No sé si tendré que sacar el cursor porque no sé si se verá... Bueno, no, en el Camtasia no creo que pase nada, así que... Vamos a poner nombre, Focus, ahí pim pam, imagen, coño de la madre, a buscar alguno... Coño, qué caras, ¿eh, tío? O sea... No voy a pillar el mismo que tengo yo porque yo ya tengo una de estos creada. ¿Este? O sea, este, venga. Diseño del camión... Un Scania... Y luego de la empresa, pues... Este mismo, ¿por qué no? Aquí vamos a poner... The Masters... The Masters... S... L... Toma ahí. Ahora, hago un pequeño corte y volvemos con los controles bien puestos. Ya veis que esto es muy realista, la verdad, es un simulador bastante realista. No es realista en cuando te chocas porque no te mueres ni el camión sufre daños. O sea, sufre daños sí, pero no se ve visualmente. Pero bueno, ahora os lo explico mientras vayamos jugando. Venga. Ahora mismo nos vemos. A ver si está todo bien, ¿vale? Esto igual lo veis un poco lento, no será tan rápido como con el ratón, ¿qué veis? Esto lo estoy haciendo con el ratón, ¿de acuerdo? Y ahora... ¡Epa! Espera, que lo coloco bien. Y ahora lo estoy haciendo con el volante, porque tengo unos botones aquí para mirar izquierda-derecha. A ver. Vamos a ponerlo así, el panel. Así. Así que vamos a mirar por aquí. Y intermitentes. A ver, vamos a encender el motor. Bien puestos. Exacto. Bueno, ya podemos ir. Vamos a ver qué nos mandan. Bueno, ya hemos visto que el cargamento de manzana. Bueno, no viene nadie. ¡Coño de la madre que me equivoco de botones! Parece que no lo tengo impuesto del todo, pero no pasa nada. Ahora... Sí, tengo que girar para allá. Madre mía. Está muy bien simulado todo. Los coches son marcas de verdad, juraría. Así que todo bastante correcto. Al tener transmisión automática de esta... Cuesta... Va, sacate, tío. Cuesta más acelerar, claro. Si tuviéramos cambio de marchas normal, pues nos costaría menos. Vamos a ver. Vamos a ir por allí. A ver si no freno a mucho estos equipollas. Porque... Madre mía. Vale. Y aquí estamos. Ya tenemos la entrega ahí delante. La primera misión, la verdad, es que es bastante... ...curtilla. Pero, bueno. Es para ver más o menos cómo es el juego. Igual hago una ruta... ...de las cortas que me den ahora. Es si tenemos un vídeo de... ...veinte minuticos. Una cosita así. Que no está nada mal. Vale. Tenemos que... ...trenar la rotonda. Dios santo de la vida. ¡Mierda! Me equivoqué. Me equivoqué, wey. Sabía yo que no podía salir todo perfecto la primera. Mira que era fácil. Bueno. Tenemos otra rotonda ahí. Vamos a dar la vuelta. Bueno, rotonda. ¿Quién dice rotonda? Dice... ...que me parece que no es una rotonda. No. Bueno, vamos... ¡Uy, uy, uy! ¡Buah! Ya está, ya me lo he pasado. Da igual. Mierda para mí. No estaba mirando. Estaba mirando el GPS. Vale. Vamos a dar la vuelta por aquí. Esto ya parece un poco GTA, ¿eh? Cuando pasa a ser un poco GTA ya... ...mal. Porque es que hasta voy a hacer un accidente aquí en ciudad, tío. Me cago en la puta. Vale, aquí sí que vamos a dar la vuelta entera. ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Dónde va este gilipollas, tío? Es que es para pegarle con... ...con la cabeza, tío. ¿No veis que está pasando un camión, tío? Es que ¿cómo va, tío? ¿Tío? ¡Madre mía! Y bueno, el objetivo de la... ...de la serie, pues... ...hacer una empresa de cojones. Yo, bueno... ...yo tengo... ...mi propio personaje también. ¡Oye, no frena, tío! No frena. Bueno, no pasa nada. Cubren con los gastos la empresa. Oye, tío. Encima ha parado el tío, ¿sabes? Venga. Pues tenemos preferencia para que paráis aquí, tío. Los gilipollas. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo bien. Ahora sí. Eh... A ver. Nos vamos a colocar... Bueno, ya estamos bien colocados. La derecha. Estoy yendo muy rápido. Voy a reducir un poco. Y más adelante ya haré 2.0, ya que lo estoy haciendo con el volante y es bastante... ...stotenido. Vale, ahora tenemos que cambiar de intermitente, ponemos así de aquí. Vale. Y ahora vamos a entrar. Si nos dejan... Bueno, vamos a dejar que pase este porque... ...menos mil y pico, ¿no? Debo tener. Bueno, bueno. Aparcarlo... La verdad es que no lo voy a hacer. Así que... Ahora lo que tenemos que hacer es... Coger un trabajo por... Por aquí, perdón. Vamos a coger un trabajito que sea... Cortito. Las rutas la verdad es que son bastante largas. Pero, bueno. Fuck the police. Vamos a hacer esto. Vamos allá, chavales. Si no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Vale, tenemos que salir por... Por ese boquete, tío. ¿Really? Bueno, no sé por qué voy a tardar el intermitente. Vámonos allá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Joder, colega, tío! No podía ser... Mira, mira, mira. Uf, estoy a punto de tocar por la derecha. Vale. No podía ser más difícil el boquete. Gracias, amigos. Vale. Vamos allá. Tenemos que girar para allá. Bueno. No me van a venir por aquí porque está como tapado el mapa. Me van a ir a 30 por hora, así que no estoy yendo. A la velocidad que tengo que ir. Sí, ahora 50, vale. Pues bueno, es un juego, la verdad, que a mí como me gusta conducir, o sea, yo no sé conducir coche. No sé si lo sabréis o no, o sí. Bueno, da igual. Yo tengo el carnet de moto. Y la verdad es que poder tener un simulador así, aunque sea de camión, o sea, a ver, es que además es de camión. Es como... ¡guau! Oh, my God. Vale. Pues eso, lo que iba diciendo. Que tener un simulador en el cual pueda conducir así, pues es bastante... Aparte de útil, porque yo considero que es muy... Al ser tan realista, es muy útil. O sea, yo lo implantaría en algún tipo de autoescuela así, ¿sabes? Y sería bastante cojonudo. Antes de dejar un peligro ahí que flipas en la carretera, pues... Poder probar este juego y saber lo que realmente es. Porque está muy bien simulado todo. Incluso cuando llueve... Ay, mierda. Incluso cuando llueve... Es súper realista todo. ¡Uy, uy, 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 el autobús! ¡Madre mía! ¿Cómo van? ¡Dios! Bueno, 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 bueno. El autobús fantasma, lo llaman. La... Tal. Como veréis, estaré la mayoría del tiempo tocando la línea sonora, la que tengo a la derecha. Porque es que no... No acabo de pillarle las dimensiones a este juego. No estoy acostumbrado a ir con la motillo ahí, ¡biii! Por el medio de la calle, pero no. Aquí no puedo. O sea, por el medio de la calle no, quiero decir. Por el medio del carril. Y aquí, claro, has de centrar el camión. Y es como un guato. Lo voy rectificando un montón el volante y tal. Pero bueno, es como realmente puedo. Vamos a hacer una paradica. Vamos a rellenar el depósito porque... Sí, los gastos te lo pagan, ¿vale? Pero igualmente lo has de rellenar. Vamos a parar aquí. Y darle a saco. Para el próximo episodio ya intentaré tener un poquito de musicilla porque le puedes meter una radio. Y le pondré música sin copyright para así que podamos disfrutar todo. ¡Setecientos y pico lejos! ¡Madre mía! Vamos allá. Por aquí puedo salir. Sí, es igual. Salir por aquí o por el otro lado. Supongo. Ahora es cuando le he cagado. A ver cuando llevamos una carga de estas... De coches. Me ha venido bastante ilusado. ¿Me dejas pasar? Bueno, tengo un seda. No pasa nada. Tú si me dejas, yo acepto. Bueno, como veis ahí abajo en el GPS, abajo a la derecha... Que por cierto, no sé dónde voy a meter la cámara. No sé dónde la voy a meter para que no estorbe. ¿Abajo a la izquierda? Bueno. Es que claro, al ser un simulador que tiene de todo... Pues... Todo lo que pueda es meter, molesta. Así que... Es lo que hay. Vamos a frenar porque esto no frena ni para atrás. Menos mal que he frenado diez años antes. ¿Dónde teníamos que ir, por cierto? Me han hecho volver a un sitio y ir a otro. Ay... Dios santo. Siento como un camionero ahí del... Americano. Oiga. Tendría que haber un DLC con la ruta 66. O sea, con toda América sería... Eso sí que fliparías. Me encantaría, vaya. Lo pillé en las rebajas de... De Steam para que le interese. Estaba a siete euros y pico. Ahora todo junto está a treinta. Así que lo vi súper barato y dije... A por él. Ya que ya no... Era un juego que nos gustaba a Mecánico y a mí. Y realmente... Acojonante. O sea, es como... Vamos a ver... Bueno, nada, nada. Vamos a hacer una chorrada. Vale, tú también giras. O no va a ir a... Bien. De escudo. Vale. Sí, pero tampoco cal que frenes aquí, ¿sabes? Creo que lo deberíamos adelantar a este porque va un poco más lento. O sea, no debería ir tan rápido yo tampoco, pero... Va bastante lentillo luego, que lo muere. Pero no darle con el trailer. Es que no sé las dimensiones que tiene, ¿sabes? Vale, 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 vale. No viene nadie, no viene nadie. Pues no, vamos a entrar directamente. Y vamos a salir tal y como hemos entrado. Es cojonudo, o sea... Es que no os lo puedo explicar con palabras. Si sabéis cómo es conducir, es que es eso. Es eso. O sea, esto sería un juego perfecto para jugar con Oculus Rift. No sé si tendrá compatibilidad o qué, pero sería acojonante. Es que es un simulador muy bien hecho. También hay simuladores de conducción de coches normales como la niña. City Drive o una cosa así. Buscadlo si queréis. Si os apetece más conducir un coche que un camión. Pero es que esos simuladores no tienen ningún adiciente. O sea, aquí creas tu propia empresa, no sé qué, vas haciendo cosas. Y la verdad es que es muy entretenido. Y muy divertido de jugar. O sea, para mí. O sea, es una opinión personal. Todo el mundo puede tener la suya. Es que a mí, como me encanta conducir, sea... Lo que sea, ir por la calle me gusta. Pues ya está, me gusta conducir. Y... Y es... Cojurudo. Este camión es tuchísimo, tío. Y tienes varias vistas, ¿eh? Si no te gusta esta vista, puedes jugar rollo GTA, que digo yo. Entre comillas. Hay en tercera persona, vaya. También hay muchísimas vistas. Desde el capó, desde no sé dónde. Fua. Infinidad. Vale, pues estamos a 65 kilómetros. Nos falta poco para llegar. Ya, los kilómetros pasan rapidísimo. O sea, no son kilómetros de verdad. Igual cada 200 metros es un kilómetro. ¿Sabéis? O cada 100. Es que... Si veis ahí abajo a la derecha, donde pone lunes 12 y 39... Pues al lado son los kilómetros que faltan. Para que os vayáis situando. Espero que no pierda mucho de calidad, porque realmente es que es... Exceso de velocidad. Me cago en la puta, cona. Mierda. Mierda, tío. ¿Cuánto sabe ir? Es que... Claro, yo estoy... Me va a ir a 80, tío. Cojones. Me ha sacado como... Madre mía, 500 y pico. Me he de tomar por culo. Me quieren... Me quieren... Joder la empresa. Con lo bien que iba. 110. Vámonos. A tope. Bueno, ha sido al entrar al túnel. O sea, cuando iba a entrar al túnel que debía haber aflojado. Pero no he visto la señal, la verdad. Bueno. Pues tenemos aquí... No sé dónde tenía que ir. Ahora lo veremos. Alemania. O sea, estamos en Alemania. No sé si tendremos que parar. Sí me parece que sí. No. No hay aduanas ni nada. No sé qué raro todo. Aquí otra gasolinera. No necesitamos. Tenemos un depósito. Oiga. Oiga, 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 oiga. Me cago en la madre que te parió. Maldito camión. ¿Habéis visto esto, tío? Es acojonante. Bueno, y este camión va... Como... Como un poco lento, ¿no? Diría yo. Vale, y además he de ir por este carril para girar. Si me van a ir restando la pasta... Por culpa de la otra gente, tío. Vale. Este pago está frenando. A ver, no viene nadie. Coño. Si tengo un carril para mí. Coriéndolo intermitente. Vamos a Dresden. Dresden. Vamos a Dresden. Espero que ya no me resten más dinero por daños o mierdas. Porque daños me parece que no tengo muchos. 4%. Una cosa así. ¿A cuántos hay de ir aquí? Ah, 50. Descubierta Dresden. Y en este juego no puedes empezar en España. No sé si es que no puedes ir a España o es que no puedes empezar. Al menos empezar, no. Porque yo empecé en Lyon. Que era la parte que estaba más cerca de España. Porque digo, igual hay algún trabajo que ir a España. Me hubiera hecho gracia, ¿sabes? Simplemente eso. Pero no, no. Ningún trabajo en España. Yo bueno. Vamos a parar. Sí, pásatelo en rojo. Chavalote. A ver hasta dónde vemos el semáforo. Y nada, gente. Espero que os guste esta serie. O sea, yo seguiré subiéndola. A quien le guste, perfecto. A quien no, no la veas. O sea, te recomiendo que no veas esta serie si no te gusta. No recomiendo a nadie que vea una cosa si no le gusta. Así que sois libres de hacer lo que queráis. Con la musiquita irá a ver la cosa. Próximo episodio. Y bueno, aquí grabaré todo lo que haga. Jugando con este perfil que me he creado con vosotros. Pues... Claramente. Y he podido frenar. Es que me parece que lo tengo a la derecha, tío. O sea, a la izquierda. Sí. ¿A un coño voy a entrar ahí? Vamos a mirar. Tira, 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 tira. Que no venía nada. Sí. Correcto. Y no lo vamos a aparcar. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, gente. ¿Vá? Tira. Sí. Sí.